Estos casos que hemos atendido, la menor ha venido con la mamá y ya la menor estaba así, un poco grande, su mujer. ¿De 13 años? De 13 años, ya casi cumpliendo 5 meses. ¿Violación? Violación. ¿De una persona externa a la casa o...? Sí, de una persona fuera de la familia. ¿Lo denunciaron? Sí, se hizo la denuncia, se hizo el procedimiento correspondiente, se mandó a la fiscalía, incluso hemos tenido la semana pasada la audiencia. Son de familias de escasos recursos, y en estos casos solamente la mamá tiene la compañía de la mamá, la niña, y bueno, como se están haciendo las luchas para que la niña les salga bien en el proceso de embarazo y para volver al reto que ha dado.